Muy buenas a todos Por decir algo, ¿vale? Creo que a partir de hoy se han acabado los vídeos de las misiones diarias Así yo también me relajo un poquito y no voy con tanta prisa a la misma hora ¿Por qué digo esto? Bueno, pues lo digo básicamente por esto Me he acabado de meter en el juego, ha habido un pequeño parchecito que me han dicho Descárgate, y de repente he visto cuatro desafíos semanales y uno diario Digo, Daules, ¿en el parche se dio la olla? ¿Lo has puesto al revés? ¿O no? Entonces me he fijado en los desafíos y me pone que todos son 1000 por 350 Es decir, que no hay ninguno que sea 100 por 20 Con lo cual han cambiado, ¿vale? No sé qué criterio han seguido, no sé qué habrá dicho la gente Y han cambiado, y han dicho, oye, en vez de meter cuatro diarias y una semanal Vamos a meter cuatro semanales y una diaria Para la gente va a ser mucho más fácil, no tiene problema Tampoco que no estuviésemos ninguno Y he estado buscando información ahora mismo A ver si alguien, por tanto, por Twitter, por Reddit, en su página oficial Lo que sea, haya puesto una información de qué es lo que han cambiado Pero no han dicho nada de momento No sé si en las próximas horas os dirán algo o lo que sea Pero bueno, vemos lo que son las misiones diarias Os doy un par de consejos y los dejamos tal cual, ¿vale? Selección natural Caza 40 Begemuth de poder, o sea, con un arma de poder Terra ¿Vale? Luego tenemos lo mismo, pero con un arma de poder eléctrico Luego tenemos que cazar 30 Begemuth de Euterlumbrío Y luego hacer 350 de daño a partes a Begemuth enfurecidos Es decir, que cuando estén enfurecidos, ya sabes que se pongan ahí putos rojos Pues ahí ya les rompéis las partes, ¿vale? Bueno, fácil y sencillo para toda la familia Tengo builds de romper partes por todos lados Con lo cual os cogéis una de esas tranquilamente Os hacéis una vosotros, ya sabéis, os he enseñado muchas cosas Seguro que sois capaces de hacerlo Y os ponéis una vez con un arma de poder Terra Y os vais a la sección de... A la escalada, por ejemplo, 1-13 de la eléctrica Y os liáis, os liáis, os liáis O os vais a las islas, ahí ya a gusto consumidor Y una vez que hayáis cazado los 40 Begemuth Pues te coges un arma de poder eléctrico Y te vas a hacer la de planta Y una vez que te hayas cargado los 40 Pues me imagino que ya te habrán salido Neutralliumbrío, pues en neutrales ya los tienes Porque entre una escalada y otra Sabéis que os salen muchos neutrales Ahí ya por lo menos, completando estos 40 Y estos 40, los neutrales ya los has hecho O sea que ni te preocupes por buscar un brío Si tienes que buscarlo Si no, una escalada de umbría y ya está Te pones con la alarma tanto eléctrica como Terra Haces neutrales un brío, neutrales un brío Y te hinchas Y luego infligir 350k de daño Mientras que haces lo uno y lo otro Al final te sale esto Fácil y sencillo, no tiene mucha más historia Y posiblemente completas esta antes que todas las demás Dicho esto, la diaria de hoy es Hojas encadenadas o pica de guerra Que es mata 3 Begemuth Con lo cual, en cuanto te pongas a hacer lo que sea Ya está, ¿vale? Ya está, acá no hay más historia Así que yo de momento Los desafíos diarios Los vamos a dejar Ya no hace falta poner más Porque en total ahora son semanales Como mucho cuando me cambia la semana Os pongo y os digo Y os comento y os salgo No sé si dejaros alguna Si es que no, si es que no merece ni la pena Cortamos aquí y listo No han cambiado nada más No he visto ningún cambio No he probado nada Con lo cual no te puedo decir Simplemente han metido parche Recordaros que he subido una Un vídeo con el recorrido que hay Para no perder ningún furramiento de cristal O sea, fácil, sencillo y para toda la familia Le he hecho la miniatura Ni me acuerdo Sí, le he hecho la miniatura Yo la habré puesto después Vale Y creo que el mapa también Os lo he añadido al final Porque si me va la olla Hago muchas cosas y esas cosas pasan Y puede que se me olviden Y aquí vemos a un señor Donut Que se llama Donut Que es Don, no sé qué Pero ahí es un Donut, ¿vale? Está aquí Mirando al infinito Con su traje poderoso amarillo Y nos está enseñando Cuántas veces ha reforjado las armas Vale, los golpeadores los tiene al 20 O sea, al 20, al 10, perdón Las hojas encadenadas van por el 8 Y seguramente Si es un poco avispado Nos enseña alguna más Posiblemente no la utiliza ninguna más Y no la tenga a su vida Si no, no lo enseña No, no lo enseña Pues le dejamos al señor Donut por ahí Y ya está Y nos vamos, ya está Y esto es el lo de hoy Estos dos están echando una carrera Uno ha salido la olla Con lo cual habrá dicho 20 goleas Que me he equivocado ¿Veis? Y son las cosas que pasan por el resgate Ya está No hay más Ese señor acaba de entrar a jugar Y lo está flipando con todo lo que hay No sabe todos los problemas que tenemos Todavía Pero se los iremos contando Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y que no da para más esto No hay información de nada Nos vamos Y ya está Y Lulius también se iba Venga, adiós Hacer cosas Cazar vegemón Si, os dejo